Y nuestro jefe de prensa y conductor Eduardo Arevalo durante su estadía en México nos ha preparado un detrás de cámara de la filmación de nuevas novelas en Televisa que pronto serán transmitidas por Canal 2, el canal de las telenovelas en nuestro país. Estamos en Televisa San Ángel, vamos a caminar por los pasillos para ver a qué artista nos encontramos. Ingresamos a ver cómo se produce Qué pobres tan ricos, una novela divertida de una familia que de la noche a la mañana pasa de la riqueza a la pobreza. Y creo que lo bonito es el mensaje, realmente no es el dinero lo que da la felicidad, sino muchas otras cosas como los valores. Pero no crean que Silvia Pasquel había llevado su mascota al foro. Trabaja en la telenovela, se llama Da Vinci, es el perrito de Ana Sofía. Es todo un equipo de producción que ensaya con los actores el tiempo que sea necesario. Te vemos de malo hoy. Así es, bueno, eso es un antagonista, es un tipo que es Alejo Ruiz Palacios, es un tipo que es muy ambicioso, es una persona que es muy egoísta, egocéntrica, nada más piensa en sí mismo y en lo que puede satisfacerlo a él. Hola amigos del Salvador, les mando muchos abrazos y besos, yo soy Tiara Escanda y desde México, mucho cariño para ustedes. Esta producción saldrá al aire en México el 11 de noviembre. Luego nos trasladamos a otro foro donde se estaba grabando la telenovela Lo que la vida me robó, con un gran reparto, Daniela Castro, Angelique Boliet, Gaby Rivero y Luis Roberto Guzmán, entre otros. Un saludo a nuestros queridísimos hermanos latinoamericanos de El Salvador, de parte de su amigo Luis Roberto Guzmán. Soy su amiga Gaby Rivero y estoy muy contenta de poder saludarlos desde aquí. Me guardan unas pupusas, por favor. Angelique Boliet compartió con nosotros el esfuerzo que implica todo el trabajo de producción. Muchísimo, por parte de un equipo de mínimo 100 personas, por cada una de las novelas, en acción, en el set, en el lugar de trabajo. Para Muestro un botón, vea la cantidad de luces para este foro y todo el personal disponible para chequear hasta el último detalle. Está delicioso lo de la telenovela. Para mi gusto está un poco aguado. Y por último vimos el detrás de cámara de Que te quiero, te quiero, otra gran producción de Televisa. Aquí vimos desde quienes dan las indicaciones a los artistas por el apuntador o chícharo, como se llama en México, hasta los lineamientos de la producción a los actores. Pero además lo que estás viendo ahorita, que es en foro, al mismo tiempo tenemos otros dos equipos, una USR y un equipo de locación, que están trabajando al mismo ritmo fuera en lo que son las locaciones. Televisa San Ángel cuenta con 16 foros, en los que se producen las novelas y programas que a diario alegran y entretienen a millones de personas en todo el mundo. Eduardo Arevalo para Tele2.